...cambiándolos cuando te apetezca, los de los ataúdores pequeños, los vas cambiando, tienes todos estos... ...y así que se callen... ¡Ah, vamos, Sara! ¡Ay, qué malo! Vamos en un momento que se nos... Espera, hay uno que tiene que tener pies, ah, que era uno de esos... Por favor, por favor, por favor... Esto aquí te lo dejo para que lo vayas cambiando... ¿Qué cosa? Esto es un banco incodible, porque no se sabe ni qué es... ¡Madre mía! ¿El trabajo que lleva este? Público, y... ¿Vais a tener que pedir una ESA a la comunidad de Castilla y la Mata? Sí, una subvención... ¿Qué han colgado? Ah, aquí... Es que no se ve... Venga...